¡Venga! La prensañaombiana les está diciendo. Sería lo peor, viala, todavía sea mujer, no la apoyo yo, viala. Sería lo peor, viala, todavía sea mujer, no la apoyo yo, viala, todavía sea mujer, no la apoyo yo, viala. Sería lo peor, viala, todavía sea mujer, no la apoyo yo, viala, todavía sea mujer, no la apoyo yo. Sería lo peor, viala, todavía sea mujer, no la apoyo yo, viala, todavía sea mujer, no la apoyo yo, viala. Sería lo peor, viala, todavía sea mujer, no la apoyo yo. Sería lo peor, viala, todavía sea mujer, no la apoyo yo. Sería lo peor, viala, todavía sea mujer, no la apoyo yo, viala, todavía sea mujer, no la apoyo yo.